En la boca cerrada, permanece en el silencio No se mueve para nada, se vive sin misterio Se me mueve la cabeza, se me mueve la cintura Se me mueve la cabeza, solo quiere su figura Se me mueve la cabeza, solo quiere su figura Se me mueve la cintura, se me mueve la cabeza, solo quiere su figura Se me mueve la cabeza, solo quiere su figura Son los ojos reducientes, aparecen al instante